Comenzamos curso de negociación a partir del 16 de abril, ahora que sería la semana próxima. Va a ser dictado los días sábados, en horario siempre de mañana. En principio estamos analizando entre 8 y 12, es decir, son 4 o 5 horas del dictado del curso. Un curso muy interesante que es un curso de negociación específicamente. Está dirigido a todas las personas que estén interesadas en empezar a conocer cuáles son las técnicas de negociación. Es algo que se puede aplicar a cualquier ámbito, desde la vida, comercial, en el trabajo, es decir, se puede aplicar a cualquier ámbito. Así que es para todo aquel que esté interesado. Y para los que son mediadores, tiene un plus, que es que son horas que están homologadas por el Ministerio de Justicia de la provincia. Por lo tanto, tiene ese plus, digamos, de esas horas homologadas. Tiene costo, está en 1.200 pesos el curso completo. Y bueno, son 4 sábados, 5 horas son cada sábado. Pueden dirigirse acá al CIM o al SEDA, que es donde se va a dictar el curso. Así que van a salir después los folletitos donde hay también una dirección de mail y un teléfono donde pueden averiguar. Nosotros comenzamos aquí en la ciudad de Galvez, en el centro de mediación, que funciona aquí en desarrollo social. Venimos trabajando desde hace 3 años e inclusive estuvimos participando del dictado del primer curso que se dictó aquí en la ciudad de Galvez, que fue el curso básico de mediación, dictado en el año 2014. Fueron muchas horas, así que han participado muchos de los ciudadanos de aquí de Galvez y profesionales también. Nosotros ahora estamos formando, capacitando profesionales y fundamentalmente también a la ciudadanía. Así que agradecemos a la Municipalidad de Galvez y al centro de mediación esta posibilidad del dictado del curso.